Tenemos una asamblea interhospitalaria en el polo sanitario, así que bueno, ahí nos vamos a reunir a ver, bueno, para conversar un poco entre todos los hospitales, en realidad las medidas ya están decididas hace aproximadamente 48 horas después de las últimas reuniones y bueno, vamos a juntarnos a conversar un poco, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sobre todo está muy bien que ustedes me llamen para poder contarles a la gente usuaria del hospital de Santa Rosa de Calamuchita que nosotros el día martes el hospital se va a adherir al paro provincial de salud, en este caso está convocada por múltiples gremios, además del PS, y bueno, estamos en la lucha para tratar de lograr algunas mejoras que no se han dado, que son tan o más importantes que los salarios, ¿no? ¿El martes no va a haber atención? ¿Va a haber guardias? Sí, el martes no va a haber atención, va a haber solo las guardias que hay, bueno, siempre, por supuesto, para las urgencias y emergencias, y no es, a diferencia de Córdoba, donde a las 9 hay un abandono de tareas y marcha en el hospital, creo que nadie va a viajar a Córdoba, por lo tanto, todas las personas van a estar en su lugar de trabajo, ¿no? Pero bueno, no van a tener público. ¿Cuáles son los principales reclamos del gremio? Mira, los reclamos son varios, pero yo quiero puntualizar sobre todo uno que a mí me parece muy importante, porque siempre se habla, y yo leo y escucho, que se habla nada más que del reclamo salarial, pero si bien el reclamo salarial es importante, Cari, hay otros reclamos que son tanto o más importantes que el salarial. Para nosotros el cumplimiento de la ley es fundamental y eso no está ocurriendo. Bueno, ¿sabes? Yo creo que nosotros hemos explicado varias veces que dentro del equipo de salud hay dos leyes. Una, que es la que comprende los administrativos, y otra que es la que comprende a toda la gente que trabajamos con pacientes, como es cierto, a los profesionales que trabajamos con pacientes. Tanto para una como para otra hay leyes que nos rigen y el cumplimiento, la falta de cumplimiento de esa ley trae un gran deterioro en la salud pública y en la relación de las personas que trabajan ahí. ¿Qué puntos, Adriana, son los que no se cumplen de esa ley? Mira, los compañeros nuestros y de los otros hospitales que corresponden a la ley 7233, el año pasado rindieron un concurso. Un concurso que por años no se ha venido nosotros y que por fin no ocurrió. Bueno, ese concurso donde muchos de nuestros compañeros ya aprobaron y otra gente, no voy a ir el caso del hospital porque me parece que se va a entender mejor, otra gente también de la localidad entra como administrativo. Bueno, esta gente que rindió, aprobó el concurso y tiene una orden de mérito. Y va a entrar a trabajar en octubre, en abril. Todavía no soy concreto. Los concursos para nuestra ley, nosotros tenemos que entrar por concurso. O sea, podemos entrar por contrato que ocurre, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un tiempo. Después tiene que habilitarse un concurso para que entre la gente que tiene más mérito. Y todo tiene que ser así, las jefaturas, los asentos. Entonces, hace muchísimo tiempo que no se concursa el 60% del personal del hospital es contratado. No se escalafona, las jefaturas no se concursan. Es decir, todo un deterioro, no solamente de la cuestión económica de los trabajadores, sino un deterioro de lo que corresponde a la salud pública. No sé si creo que es claro, ¿no? El requerimiento nuestro. Sí tiene que ver con la precarización de la actividad cada vez más profunda. No, y no solamente, claro, no solamente con la precarización, sino que si no, Cari, todo se transforma en lo mismo. Es decir, la gente que se perfecciona, la que no, la que hace cursos, la que no. Es decir, es escalafona, es una carrera sanitaria, ¿no es cierto? Si vos escalafona, ascendiendo por tu puntaje. Tu puntaje te lo da cuántas cosas vos has hecho en mejora de la atención de los pacientes. Y si eso no se cumple, bueno, a ver, no hay un incentivo para la mejora. Y eso va a repercutir en el tiempo, en una baja de calidad de la salud pública. Eso es muy importante que la gente lo pueda percibir, porque a ellos te va a estar en un tiempo también. Creo que es claro, así me parece, del modo que yo lo explico. Por eso es que nosotros estamos peleando tanto porque se cumple la ley, para que exista la carrera sanitaria en realidad. De hecho, esto ocurre en toda la provincia. Claro que ocurre en toda la provincia. Y es una cosa muy grave. Es más, cuando la última reunión que tuvimos nosotros, que es el número 16, con el ministro Fortuna, esta última reunión, yo no fui. Y uno de los puntos fundamentales que se pidió era eso. Y bueno, no, parece aparentemente no. Que no van a llamar a concursos de curso este año tampoco. Entonces, bueno, el enojo es muy grande. Y además de ser grande el enojo, Tari, vos, que ustedes y toda la gente que ha ido siguiendo este proceso nuestro de la lucha, tiene que haberse, a ver, en el ministerio yo se tendría que haber dado cuenta que las paritarias no las pueden firmar solamente con el FEP. Porque ¿dónde hay problemas en la provincia? En salud. Los docentes, una vez que arreglaron, listo, arreglaron. Pero después de que el FEP arregla por salud, vienen hace 30 días que hay conflicto. Y bueno, pero parece que ellos siguen, siguen pensando en el acuerdo. Y bueno, y veremos qué pasa este año, pero el año que viene va a pasar lo mismo, lo mismo. Y así seguimos, ¿no? El gremio puede endurecer las medidas. ¿Está muy firme en esta postura de que se revea la ley, por ejemplo? Y mira, nosotros siempre tratamos de estar firmes sobre todo en esto. O sea, que se llame a paritario con todos los gremios. O sea, con todos los gremios que en este momento están en salud, porque se late también, y con personal y gremios. O sea, que se haga una paritaria para salud. Porque la paritaria aparte, o sea, a ver, yo siempre digo que el reclamo salarial no es lo único que se debe arreglar. Todas estas cosas se deben arreglar ahí. Entonces, bueno, eso no ocurre y por eso pasan todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, la verdad, la única medida es esta que yo te cuento por ahora. Yo ahora voy a un asamble, bueno, en el hospital Rawson y el de niños. Y después veremos qué pasa. Esperemos que se solucione todo, porque la verdad que ninguno de nosotros nos gusta no trabajar. Adriana, con respecto al reclamo salarial, ¿qué distancia hay entre lo que ofrece el gobierno y lo que pretenden los trabajadores? La distancia entre lo que ofrece el gobierno y lo que pedimos nosotros, más o menos, Cari, debe andar en el 9% más que faltaría. Más o menos. Pero yo te digo, ese es un punto. Habría que acercarse sin otro punto. Que no hay, pero en el más mínimo, hacer cambios. Pero nada.